Una larga historia de lucha, de combate, de entrega a favor de los intereses mayoritarios del pueblo de Guerrero, a favor de garantizarle a todas y a todos sin discriminación de ninguna naturaleza una vida digna, una vida de bienestar, una vida de prosperidad para todas y para todos los guerrerenses y los mexicanos. Y hoy, en este año de definiciones y de desafíos, se lo loapan, no podía quedarse atrás. Y hoy, se lo loapan demuestra que va a ser el pueblo que en primer lugar estará en la lucha por conquistar la gubernatura y en la lucha porque Ángel Aguirre sea el próximo gobernador de Guerrero, compañeras y compañeros. ¡Duro! 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 Ángel Aguirre es sólo un instrumento. Los que están atrás de él son los que significan atraso, los que significan autoritarismo, los que significan regresión, los que significan pobreza y explotación para la gente. Por eso, compañeras y compañeros, la elección del próximo 30 de enero no es una elección común y corriente. Esa elección es determinante del futuro de las mujeres y de los hombres de Guerrero. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, esa elección es determinante del futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y necesitamos garantizarle a nuestras niñas y nuestros niños, a nuestros jóvenes, necesitamos garantizarles un futuro diferente al presente que hoy vivimos. Y ese futuro lo vamos a construir con determinación, lo estamos construyendo con fuerza. Ese futuro lo estamos construyendo con lucha valiente. Pero ¿saben qué, compañeras y compañeros? Ese futuro, sobre todo, lo estamos construyendo como no podía ser de otra manera si se está en la izquierda. Lo estamos construyendo con generosidad. Y el perredismo de TELOLOAPAN, histórico, mítico, ejemplar, está dándole al perredismo de todo el país y al perredismo de Guerrero una enseñanza ejemplar. Que estamos, los perredistas, dispuestos a sacrificar cualquier interés individual. Que estamos dispuestos a sujetar cualquier interés individual e incluso que estamos dispuestos a sacrificar cualquier interés partidista si todo todo ello está en función del interés superior del PRD y del interés superior de todos los dirigentes del PT y de Convergencia y del interés superior de Ángel Aguirre, que es nada más y nada menos el pueblo de Guerrero, compañeras y compañeros.